Para conquistar al mundo entero Vuelve, vuelve En amor, cruzando las corrietas Tienes fuerza en tu señor Mucha fuerza Así, así, así mi hermana, dale Misionera, misionera, Cholita Bolivia Canto bailar a monar Misionera, misionera, Cholita Bolivianita Canto bailar a monar Eres pibes, eres pibes, eres pibes Con mis pibes, vales pibes Canto bailar a monar Eres pibes, eres pibes Con mis pibes, vales pibes Canto bailar a monar Un, dos, un, dos, tres Hay que seguir adelante, hermanos Canto bailar a monar 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 Seguiremos adelante Misionera, misionera, chulita bolivianita, jacuidara muna Misionera, misionera, chulita bolivianita, jacuidara muna Misionera, misionera, chulita bolivianita, jacuidara muna Misionera, 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 chulita bolivianita, jacuidara muna Claro, claro, claro hermanos, hermanas No tengan miedo de ser cholitas, lindas cholitas para Jesucristo Somos bolivianos hermanos